Hola que tal muchachos, gracias por estar acompañándonos por acá pues en un nuevo video porque estaremos compartiendo una información o más bien una noticia que tal vez para muchos usuarios no sea muy positiva que digamos ya que si tu dispositivo se encuentra en las dos listas que te estaré compartiendo a continuación ante esta noticia pues es muy probable de que tu dispositivo ya haya dejado de recibir actualizaciones o que una vez se actualice a la última versión de Android hasta ahora que Xiaomi está enviando pues ya sea la última versión de Android en probar así que como puedes ver por acá de acuerdo con la última política de actualización de Xiaomi los dispositivos de la serie Mi de Xiaomi recibían dos actualizaciones de Android los dispositivos de la serie Redmi recibían una actualización de Android y Xiaomi pues ahora ha hecho una mejora en este sentido la serie Mi recibirá tres actualizaciones de Android la serie Redmi Note recibirá dos actualizaciones de Android y la serie Redmi recibirá una actualización de Android los dispositivos en las listas a continuación pronto dejarán de recibir actualizaciones por completo así que prepárate porque la vamos a conocer ambas listas puedes pausar el video para ver si tu dispositivo se encuentra por acá dispositivos que dejaron de recibir actualizaciones juntamente pues con Android 11 la mayoría de estos terminales o más bien todos pues ya cuentan con más de dos años en el mercado y pues la política de Xiaomi es que pues si un dispositivo tiene más de dos años en el mercado pues prácticamente queda fuera de la política de actualizaciones y pues no recibe más o solamente pues ya recibe pues hay actualizaciones de parche de seguridad y pues aquí me llama mucho la atención que encontramos a los Redmi Note 8 Redmi Note 8T y los Redmi Note 8 Pro incluyendo los Mi 9T y Mi 9T Pro que fueron dispositivos muy vendidos pues ahí en el transcurso del año 2019 y 2020 dispositivos legendarios y por acá también tenemos una lista de dispositivos que dejarán de recibir actualizaciones con Android 12 una vez se actualicen y reciban Android 12 pues al parecer será la última versión de Android en probar y por acá encontramos acá los Redmi 9, los Redmi 9T la familia completa de los Redmi Note 9 recuerda que puedes pausar el video si quieres ver la lista completa y también encontramos al Poco X3 y al Poco X3 NFC dispositivos que ya van a cumplir dos años en el mes de septiembre pues de este año 2022 y también encontramos a los Poco X2, el M2 y el M2 Pro y finalmente pues aquí cerramos con algo muy importante y muy interesante algunos dispositivos pues acá anteriores ya han recibido su última actualización y algunos dispositivos también recibirán su última actualización este año por supuesto, esta lista no es oficial es una lista determinada según las actualizaciones generales realizadas por Xiaomi a menos que Xiaomi haga un cambio en la actualización o sea, si Xiaomi pues decide enviarles las nuevas actualizaciones sí o no además no es seguro que recibirán la actualización de MIUI 13 para los dispositivos que han llegado al final de su vida útil con Android 11 probablemente la serie Mi recibirá la actualización de MIUI 13 solo para la ROM China pero incluso si obtiene MIUI 13 no habrá innovaciones que requieran la base de Android 12 como el nuevo centro de control por lo tanto si alguno de estos dispositivos llega a recibir lo que vendría siendo MIUI 13 pues entonces la va a recibir basada en Android 11 y no va a haber necesidad de pues que la actualización requiera que pues disponga directamente pues de Android 12 así que señores, esto ha sido todo por este video espero de que te hayas notificado más bien con respecto a esta noticia muy interesante y que es muy importante que la sepas ya para saber si tu dispositivo va a recibir más actualizaciones de Android o no o pues las últimas versiones de MIUI disponible como MIUI 13 Global que ya está siendo desplegada pues en estos días así que señores, sin más nada que agregar este video espero de que te hayas informado no olvides dejar tu fuerte like, compartir con tus amigos así que señores, me despido SolverGadget, un fuerte abrazo y recuerda que nosotros nos estaremos viendo pues ya sabes, en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!